Buenos días, pues si les parece comenzamos con la primera mesa redonda de la mañana con el telón de fondo de este congreso de diálogos por un cambio social y propuestas para la educación ambiental, en este tercer día se tratará de manera especial uno de los ejes vertebradores del congreso, la ética y la educación ambiental. Así, aparte de esta mesa, tendremos la segunda mesa donde se tratarán propuestas éticas referidas al consumo, al comercio y a las finanzas y esta tarde será entrega del primer premio Nicolás Martín Sosa de Ética Ambiental. Ya se ve, por tanto, que la ética ambiental va a marcar un poco esta tercera jornada del congreso. La cuestión ética es intrínseca a la educación ambiental. Desde el primer día, en la mesa inaugural, las cuestiones éticas han estado presentes, como no podía ser de otra forma. Así, se hicieron afirmaciones como las siguientes permitan que les las lance sin un orden y un poco inconexas. Decían, por ejemplo, ahondar en los valores supone profundizar en el ser frente al tener. El desarrollo tecnológico no ha venido acompañado de un desarrollo de la conciencia, lo que ha ocasionado un déficit ético. Hemos de enfatizar los cuidados y trabajar sobre el concepto de los límites. Aproximar a la persona a la ley del equilibrio, despertar en el sistema educativo el amor a la vida. No estamos solos, hemos de promover una nueva mentalidad que regenere la sociedad. Permita una pequeña consideración personal. Después de meses de trabajos, reuniones y de dificultades superadas gracias a la ilusión y el empuje de compañeros de la asociación para sacar adelante el congreso, por primera vez me atreví a preguntar a nuestra diseñadora del cartel y de los folletos, a Esther, y la pregunté por el significado de la flor que aparece en los carteles. Se trata, me dijo, del togopogon porrifolius. Gracias. Vuelgarmente, salsicí, barba de cabra o barbón. Saqué la fotografía, añadió, en un solar abandonado de una barriada madrileña tras una verja de alambre. Esto me da pie a lanzar otra idea, que sin duda será tratada en esta mesa, la de la belleza, que nos regala la naturaleza, la del orden que nos ha sido dado y nos trasciende, como dijo mi antiguo profesor don Ángel Ramos en su discurso de incorporación a la Real Academia de las Ciencias. Es para mí un honor presentarles a los miembros de esta mesa de reconocida trayectoria profesional y expertos en los temas que nos ocupan. Aprovecho para agradecer, en nombre de todos, su presencia entre nosotros. Les presento por orden de intervención. En primer lugar, don Josep María Mayarac, a mi izquierda, es decir, a su derecha, es doctor en Ciencias, máster en Ciencias Ambientales y licenciado en Ciencias Geológicas, consultor ambiental independiente, miembro del Grupo Especialista de Valores Culturales y Espirituales de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. En dicha comisión, Josep María coordina la iniciativa TELOS para los lugares naturales sagrados de países tecnológicamente desarrollados. Y ante la UNESCO, representa a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en la iniciativa de Sitios Patrimonio Mundial de Interés Religioso. Dirige la Asociación Silene, que fomenta los valores intrínsecos en la conservación de la naturaleza. Es autor o editor de numerosas publicaciones nacionales e internacionales sobre los valores y significados espirituales de la naturaleza, los paisajes sagrados, así como los retos y oportunidades de la conservación de su patrimonio integral. A la izquierda de la mesa, don Pedro Burruezo, licenciado en Ciencias de la Información por la Universitat Autónoma de Barcelona. Desde su fundación dirige la edición para España de la revista The Ecologist, creada en los años 70 en Gran Bretaña por Edward Gordmis, como saben, gurú de la ecología en su vertiente más activista y combativa. Es miembro de la Asociación Vida Sana y asesor de la Feria Biocultura. También es músico y compositor con una larga trayectoria artística. Precisamente esta tarde tendremos el gusto de poder escuchar a su grupo Bohemia Camerata. Ha editado diversos libros sobre ecología profunda y ha dado conferencias en multitud de ciclos por todo el Estado español. La película Las tres vidas de Pedro Burruezo, de José López, para Verne Films, recoge la esencia de su vertiente más ecoactivista. Y don Emilio Chubieco, a mi derecha, a su izquierda. Catedrático de Geografía de la Universidad de Alcalá, donde dirige el máster y el doctorado en Tecnologías de la Información Geográfica y coordina el Grupo de Investigación de Teledetección Ambiental. Es miembro correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Con más de 30 años dedicados a la investigación, ha impartido cursos de posgrado en 12 países, investigador visitante en las universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Bárbara, Maryland y el Centro Canadiense de Teledetección. Ha coordinado más de 25 proyectos de investigación, dirigido más de 30 tesis doctorales. Su línea principal de trabajo es la extracción de información ambiental a través de los satélites de observación de la Tierra. Pero, en los últimos años, también se ha interesado por las posturas filosóficas y religiosas ante la conservación ambiental. Dirige la Cátedra de Ética Ambiental en la Universidad de Alcalá de la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y es autor de numerosas publicaciones, artículos, libros. Tras la exposición de cada uno de ellos, de cada uno de los miembros de la mesa, de unos 15 minutos, tendremos un turno de preguntas y, para agilizar y facilitar que participen el mayor número posible de personas interesadas. Lo haremos, si les parece, por turno cerrado en grupos de tres en tres. Recogemos las tres preguntas y contestan los miembros de la mesa y luego otro turno de tres en tres preguntas. Pues, tiene la palabra José María. Muchas gracias. Buenos días a todos. Entro en materia directamente por la premura del tiempo y el pequeño retraso que llevamos. He pensado que mi aportación podía ir en la línea de cómo mejorar la efectividad de la educación ambiental a la vista de los retos y de las dificultades con las que se enfrenta actualmente. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción que pienso que servirá para este debate sobre la ecología profunda y la relación con distintos tipos de valores. Como todos sabemos, es un concepto surgido de Occidente, concretamente la paternidad se atribuye al filósofo noruego Arne Naes en los años 70. Su difusión se ha dado sobre todo en los países tecnológicamente desarrollados y yo diría particularmente aquellos que son culturalmente o están culturalmente vinculados a iglesias reformadas, que quiero recordar que son las que eliminaron precisamente toda la dimensión cósmica del cristianismo. Por tanto, ahí había un vacío importante que explica desde mi punto de vista que la ecología profunda se presente, al menos inicialmente, digamos, como desvinculada de cualquier tradición religiosa. Pero es cierto, y esta es su fuerza, digamos, que la ecología profunda se presenta como una alternativa ¿a qué? Pues a la ecología superficial, digamos, a la ecología reformista, ¿no? A la ecología al uso que se han ido incorporando a veces como maquilajes o retoques para muchas de las políticas para seguir continuando en la dirección insostenible en la que avanzamos, ¿no? Pero es cierto, con una mirada global, y yo estoy trabajando en organizaciones internacionales, que en todos los países del mundo, que son la mayoría, donde la religión es importante, la ecología y la educación ambiental es religiosa, porque si no nadie te escucha. Esta es otra constatación, digamos, ¿no? Es decir, en la mayor parte del mundo la educación ambiental se fundamenta en principios religiosos, en principios espirituales. Por tanto, existe realmente una ecología profunda budista, como existe una ecología profunda hindú, como existe también, por supuesto, una ecología profunda cristiana, y no hay que decir que todos los pueblos indígenas del mundo, y yo no conozco a ninguno que sea materialista, practican la ecología profunda en base a principios espirituales, digamos, ¿no? Por tanto, esta era mi primera puntualización, digamos, ¿no? En cuanto a los principios que Naes articula, digamos, un poco el ideario de la ecología profunda, claro, aquí sí que habría unos matices, por decirlo así, que la ecología profunda vinculada a tradiciones religiosas, en general, y ahora lo sintetizo todo, pues, matizarían o discreparían en algunos puntos, ¿no? Son estos que he subrayado precisamente en rojo. Por ejemplo, en respecto al primer punto, que toda la vida, tanto la vida humana como la vida no humana, tiene valor intrínseco, todas las tradiciones espirituales de la humanidad afirman lo mismo, pero añaden, la vida humana tiene mayor valor, tiene mayor responsabilidad. Tenemos una mayor responsabilidad como seres humanos de la que tienen el resto de seres vivientes, por la conciencia, por toda una serie de atributos propios de la condición humana. Respecto al cuarto punto, voy rápido, simplemente los que habría matices o discrepancias, la ecología profunda subraya, digamos, la compatibilidad, incluso el deseo de reducir la población humana, manteniendo la calidad de vida y el bienestar humano, para hacer posible la pervivencia del resto de especies en el planeta. Este deseo es compartido por todas las tradiciones espirituales de la humanidad, pero aquí el énfasis no se pondría en la reducción de la población, del número de habitantes, sino en la reducción del consumo de recursos, por tanto, en un estilo de vida frugal, sobrio, digamos, que nos pueda permitir coexistir con el resto de especies vivas, aun siendo un número importante de seres humanos. Y en el último punto, en el séptimo, aquí el matiz sería que todas las tradiciones espirituales de la humanidad apuntarían que, o sea, coincidirían con la ecología profunda, que es imposible el crecimiento material ilimitado, estarían todos de acuerdo, pero indicarían, pero en cambio sí es posible crecer espiritualmente de forma ilimitada. O sea, digamos, la tendencia humana, digamos, al crecimiento continuo, se debe de canalizar en el ámbito espiritual, no a través del ámbito material que nos lleva al gigantismo y a la autodestrucción. Y, por supuesto, la conclusión operativa que saca la ecología profunda, y es que quien suscriba estos puntos tiene la obligación, digamos, moral, de intentar aplicar los cambios necesarios, esta está compartida por todas las tradiciones espirituales de la humanidad, por supuesto. Esta era un poco la introducción que quería hacer para todos los ponentes. Y ahora ya me centro un poco más en esta reflexión de las limitaciones que, desde mi punto de vista, compartido por otros profesionales, ha tenido la educación ambiental en Occidente. Me imagino que ha sido objeto de otras sesiones y debates en los que yo no he podido participar, pero algunas de las razones que se han apuntado de estas limitaciones, o sea, de por qué no ha suscitado cambios en profundidad en las sociedades, a pesar de décadas de educación ambiental, pues se ha aludido a un enfoque excesivamente racional, digamos, o casi exclusivamente racional, emocionalmente frígido, digamos. O sea, que no emociona, que no conmueve, que no hace vibrar, que no entusiasma muchas veces, ¿no? Por tanto, no es memorable. Y si no es memorable, si no impregna en profundidad al ser, pues difícilmente suscita cambios. Y después otra cuestión ya más contextual, y es que a menudo se insiere, o casi siempre, en contextos educativos y en estilos de vida profundamente contradictorios, que neutralizan, por decirlo así, el mensaje de la educación ambiental. Pues bien, ante estas limitaciones, ¿cuáles son las respuestas? Y yo ahora hago una referencia, también global, digamos, a que todas las cosmologías, por decirlo así, premodernas, contemporáneas, por supuesto, pero de origen anterior a la modernidad, digamos, todas se sustentan en conceptos que vehiculan deberes y responsabilidades con respecto a la creación, respecto a la naturaleza, al medio ambiente, etcétera, etcétera, que dan lugar, pues, a términos como madre, madre naturaleza, o bien al hecho de concebir al ser humano, pues, como guardián, como custodio, como cuidador o como administrador. Esto está en todas las cosmologías de la humanidad, digamos, ¿no? Nunca nos hablan de propietarios, nunca nos hablan de dueños, nunca nos hablan de señores. Siempre se enfatizan responsabilidades, deberes, nunca derechos. Por tanto, en relación con la educación ambiental, esto quiere decir que este enfoque, digamos, esta aproximación, nos desplazaría al centro de gravedad, por decirlo así, de lo que es la observación o la interpretación, digamos, a partir de la observación, hacia la admiración, hacia el asombro, hacia la meditación, hacia la contemplación, hacia la oración, en el caso de las tradiciones religiosas, no sólo en la naturaleza, sino también con la naturaleza y para la naturaleza. Y esto, si nos paramos un poco a reflexionar, tiene enormes implicaciones. Claro, mucha gente va a la naturaleza simplemente para experimentar bienestar, para pasárselo bien, pero cuando uno profundiza un poco en las encuestas, y esto se ha hecho en muchos países europeos, pues te dicen, bueno, voy a experimentar la paz o la armonía, o voy a... quiero vivir la comunión con la grandeza majestuosa de la naturaleza. Se busca esta experiencia unitiva. Por lo cual, en muchos países, conozco más la experiencia, en este sentido, que se han desarrollado en los países escandinavos y bálticos, pero hay experiencias también en España, por supuesto, y en los países mediterráneos. Se están desarrollando otro tipo de propuestas de educación ambiental que van más allá, digamos, del discurso racional, interpretativo, reflexivo, digamos, de las últimas décadas, y que ofrecen experiencias que facilitan reconectar en profundidad con la naturaleza a través de otros lenguajes, apelando a los valores más profundos que tiene cada sociedad. Menos alto, porque no hay tiempo. Claro, sabemos, y la neurociencia y la psicología, etc., nos han confirmado que la inmensa mayoría de decisiones que tomamos en nuestra vida no son racionales. Que no quiera decir que sean irracionales, digamos, pero que no estamos razonando antes de la cantidad de decisiones que vamos a tomar día a día, sino que realmente la mayoría de estas decisiones se fundamentan en otros resortes, por decirlo así. Y entre estos resortes, la dimensión emocional y espiritual es muy importante. Y digo espiritual en el sentido más amplio del término, que puede ser laica o puede ser religiosa, digamos. Porque no somos seres humanos materiales, no tenemos solo necesidades biológicas o fisiológicas. Entonces, entre estos nuevos lenguajes educativos que se están desarrollando, ya digo, con muchos formatos distintos, yo creo que una de las constantes es que se dirigen hacia otras facultades humanas, que implican siempre las emociones, que siempre pretenden que sean memorables, que se acuerden para toda la vida, digamos, si es posible. Y, por tanto, tienen que desbordar, tienen que trascender el enfoque meramente racional, sin ser, obviamente, irracionales. Son, por tanto, propuestas que apelan a lo que Goleman, por ejemplo, denomina inteligencia emocional, o Francisco Ralva denomina la inteligencia espiritual, vinculadas a la ética global, a la empatía, a la armonía, a la belleza, en todas las múltiples y cambiantes manifestaciones. Dirigiéndose siempre a buscar, ¿qué? Pues la transformación interior, basada no solo en la comprensión racional, sino en un conocimiento cardíaco, por decirlo así. Y, por supuesto, en el gozo y en el bienestar íntimos que suscita este vínculo unitivo. Y esto, pues, mediante, como he dicho, aproximaciones más existenciales, más de inmersión, más experienciales o sensitivas, digamos, más vinculadas al hemisferio izquierdo que al derecho. Claro, la naturaleza es el soporte óptimo para este tipo de enfoques, porque en un contexto social disarmónico, feo muchas veces, cuanto menos trivial, digamos, pues la belleza nos ofrece una sinfonía inagotable de belleza que suscita la admiración continua, digamos. En una sociedad hastiada de corrupción, de mentiras, de falsedades, la naturaleza nos ofrece siempre un lenguaje auténtico, verídico, irrefutable, digamos. Nunca miente, nunca traiciona. En un, por más que nos intentemos engañar a nosotros mismos, la naturaleza nos confronta con la verdad y ella tendrá la última palabra, por supuesto, ¿no? Ante aludes de mensajes negativos que nos suministran los medios y que a veces nos dejan como deprimidos, pues la naturaleza nos ofrece una coral polifónica de mensajes que son positivos, que son unificados, armónicos, coherentes, que enseñan sabiduría realmente a quien tiene ojos para ver y oídos para escuchar, ¿no? Porque nos ofrece evidencias de orden, de armonía, de equilibrio, de cooperación, que por supuesto no excluyen de vez en cuando acciones duras, contundentes, ¿no? Que forman parte del equilibrio terrestre, ¿no? Por otra parte, en la naturaleza, sobre todo en experiencias, digamos, desvinculadas del ajetreo mecánico, pues se goza de la calma y serenidad de los ritmos naturales que nos permite conectar con nuestros propios biorritmos y recuperar, pues, la salud muchas veces, ¿no? Saliendo de un contexto muy ruidoso, y no me refiero solo al ruido exterior, sino al ruido que este ruido exterior normalmente comunica a nuestras mentes, para recuperar un silencio que no es ausencia de sonido, sino ausencia de ruido, ¿no? Porque la naturaleza es una polifonía de sonidos armónicos continuos, ¿no? Que nos encuentra a reencontrar nuestro propio silencio interior regenerador del que surge toda creatividad auténtica. Entonces, para reconectar, en este sentido, en profundidad con la naturaleza, hay que dirigirse a la persona en toda su plenitud, no solo a la dimensión racional humana, ¿no? Hay que tener presente, pues, la creatividad, la conciencia crítica, la profundidad en la mirada, digamos, el sentido de los límites, por supuesto, pero también la transparencia, la receptividad, la capacidad de sacrificio, la vivencia plena, o sea, todo lo más elevado, las tendencias más elevadas que pueden dar sentido a la existencia humana, ¿no? Cuando se han examinado y se ha preguntado, incluso a veces, muchas veces, a personas, a líderes ecologistas o a personas muy influyentes, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento que se acuerda en su vida, no? El momento que ha tenido una influencia decisiva para orientar su futuro, casi siempre son experiencias significativas y transformadoras en plena naturaleza. ¿Qué tienen en común estas experiencias? Pues, una conciencia sensorial muy agudizada o muy ampliada, digamos, una percepción muy intensa de la belleza, de la armonía, de la majestad, de la integridad, una respuesta emocional profunda que impregna la memoria para el resto de la vida, un encuentro, digamos, de la dimensión interior y exterior de la existencia y, por tanto, esta experiencia de reconexión, de unidad con todo lo que nos rodea, ¿no? Normalmente, estas son las constantes de estas experiencias significativas, transformadoras, algunos dirán, pues, epifánicas o teofánicas, ¿no? Por tanto, y con esto termino ya, pues, la educación ambiental profunda de este nuevo paradigma, digamos, que se está desarrollando en la educación ambiental, lo que pretende es cambiar actitudes en profundidad desde el corazón, no desde la mente racional, incidiendo, por tanto, en la totalidad de las facultades humanas generando experiencias memorables que conecten con el núcleo espiritual del ser humano y, por vía de consecuencia, las propuestas, las iniciativas, las organizaciones que desarrollan este tipo de ofertas actualmente deberán ser auténticas, verídicas, valientes, bellas, saludables, regeneradoras, justas, creativas y armónicas para que tengan credibilidad. Deberán vincularse con la realidad del territorio y de su gente y tendrán que vincularse con las organizaciones y con las empresas que han optado vivir de acuerdo con sus valores más profundos. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Muy sugerente tu exposición. Pedro, tienes la palabra. Bueno, lo primero que tengo que decir es que, además de dar las gracias a los responsables de este Congreso, dar las gracias por el hecho de que este tipo de discursos puedan formar parte de congresos como este, porque la verdad es que este tipo de discursos que son para mí los más necesarios y los más urgentes que hoy necesitan nuestra sociedad están absolutamente marginados del mundo de los medios, incluso de buena parte del mundo de la ecología. Pues bueno, voy a ir al tema, al tajo de la ecología profunda. A ver, nosotros, ¿qué somos? ¿Qué necesitamos para vivir? Necesitamos aire limpio, agua limpia, alimentos saludables, un ecosistema estable, un clima estable, necesitamos también una familia, necesitamos también una comunidad. bien, pues todo esto que parece que es obvio, pues hoy no tenemos ninguna de estas cosas, ¿no? Las familias están en descomposición absoluta, el agua está llena de todo tipo de impurezas, lo mismo con el agua, con el aire, perdón, nuestros alimentos son cualquier cosa menos saludables. ¿De dónde venimos, por otro lado? Venimos de comunidades pequeñas, comunidades autosuficientes, de familias muy grandes, con abuelos, muchos hermanos, nietos, tíos, de ecosistemas realmente puros y estables y venimos también, aunque nuestra sociedad no se niegue a admitirlo, venimos de una cosmovisión sagrada del mundo natural. ¿Qué es esto de la ecología profunda? Se trata un poco de reconectar con esto, de reconectar, de volver a ver el mundo desde los ojos encantados de un niño, de volver a ver el mundo con asombro. y esta ecología profunda es ante los problemas, la ingente cantidad de problemas de todo tipo medioambientales, sociales, que a los que se enfrenta nuestra sociedad, la sociedad moderna, ¿cómo los plantea? Pues de una forma homeotérica, hay dos formas de plantear las soluciones, la homeotérica y la heterotérica. Pongamos un ejemplo, en el tema del cáncer, por ejemplo, la ecología esta reformista a la que mi compañero se refería, pues, ¿qué hace? Crea terapias cuyo fin es mitigar los problemas que crea la pandemia de cáncer, ¿no? En Estados Unidos ya dos de cada tres personas padecerán cáncer a lo largo de su vida, ¿no? La ecología profunda, sin embargo, va directamente al kit de la cuestión. ¿Cuál es? ¿Qué está causando esta pandemia de cáncer? Efectivamente, no es por razones genéticas, principalmente es por causas ambientales. La ecología profunda iría a, digamos, prohibir directamente todos aquellos productos tóxicos que están causando esta pandemia, ¿no? Dicho esto, quiero decir también que estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero y, por eso, desde el principio, pues, cuando decidimos crear la revista The Ecologies en España, en el Estado Español, incidimos mucho en la vertiente también espiritual, porque sin esta vertiente espiritual, la ecología es algo que se queda completamente cojo, no puede ser racional. Un gran cambio en nuestros hábitos y en el decurso que ha tomado la situación nunca vendrá en base a fríos raciocinios estadísticos sino a un compromiso realmente espiritual con nuestro mundo. Y ahí también quiero comentar que este libro Ecología y Espiritualidad que hay textos de grandes maestros de todas las tradiciones espirituales del planeta muestra como efectivamente estas tradiciones todas ellas sin excepción ya incorporan la ecología desde su raíz para guiar en lo que decía el compañero en esos deberes que tiene el ser humano para con la creación. Y en este sentido quiero decir que el kit de la cuestión aquí ahora en este momento crítico de nuestra sociedad es que el problema real no es que haya transgénicos o ingeniería nuclear y todo esto que claro que forma parte del problema pero el verdadero problema es el sistema el sistema lleva en su misma raíz el embrión de la destrucción nos encaminamos hacia la destrucción porque el sistema está concebido de tal forma que no puede no puede guiarnos hacia ningún otro sitio y la ecología profunda lo que lo que intenta es que tomemos conciencia de esto y tengamos una actitud cotidiana que que sea digamos que esté en las antípodas de todo esto por ejemplo en nuestro consumo en nuestra forma de entender la salud pero sobre todo sobre todo y aquí está el kit de la cuestión es que seamos capaces de vivir de espaldas si no completamente porque estamos viviendo en esta sociedad al fin y al cabo pero al menos en nuestro corazón en nuestra alma seamos capaces de vivir de espaldas aquellos principales axiomas o paradigmas que son los que cimentan esta sociedad nuestra y son aquellos paradigmas que nos están llevando al desastre absoluto y acabaré citándolos brevemente uno de ellos es el darwinismo uno de los principales Darwin ha pasado a la historia como uno de los grandes hombres de la ciencia y tal pero realmente era casi casi un terrorista porque dijo entre otras cosas que la naturaleza vive en una guerra constante y esto es una mentira absoluta cualquiera que haya tenido un contacto con la naturaleza real y emocionado como decía el compañero efectivamente habrá observado que hay competencia en la naturaleza pero sobre todo hay cooperación esto es lo que nos tiene que guiar a nosotros la cooperación que hay en la naturaleza sino como un planeta helado hubiera podido convertirse en la maravilla que es otro de los axiomas que rigen esta sociedad es el antropocentrismo nosotros somos nos hemos convertido en los tiranos de este planeta cuando en realidad hay que empezar a ver el mundo desde un punto de vista cosmocentrista otro de los axiomas que rigen esta sociedad como decía bien el compañero esta visión racionalista cartesiana que nos impide ver las cosas en su magnitud completa la respuesta a esto es el holismo una visión holística que incluye también todo aquello que no es racional pero que también existe y quizás es más importante que lo otro otro de los axiomas el mecanicismo nos quieren hacer creer que somos máquinas regidas por instintos ciegos que un feto en el en el vientre de su madre es una especie de forúnculo que se puede estirpar sin que no haya ningún tipo de consecuencia de ningún tipo hay una respuesta a esto que es es el vitalismo una concepción sagrada del mundo de la vida y de todos los seres vivos que la pueblan siguiendo en esto el cientifismo toda verdad tiene que ser digamos explicada por métodos científicos pero por ejemplo cuando los científicos más independientes empezaron a estudiar cuáles estaban siendo los problemas que causaba la la exposición a tóxicos a tóxicos químicos que está muy bien explicado en un gran libro que se llama Nuestro futuro robado que os lo os lo recomiendo a todos no existían datos en ese momento científicos independientes utilizaron la intuición para estaban viendo que algo no funcionaba que las especies estudiadas se estaban empezando a regir por otros comportamientos que no eran los característicos de su especie la intuición les llevó a les condujo a pensar que algo estaba pasando con la exposición a tóxicos quiero decir que la intuición es realmente muchísimo más importante de lo que nos quieren hacer creer empresas como Monsanto por ejemplo el desarrollismo otro de los axiomas de nuestra sociedad esta idea del crecimiento ilimitado todos los políticos si vamos a crecer el 2% o el 3% hay que empezar a hablar de bioeconomía esta sería la respuesta en fin otros axiomas como por ejemplo la globalización pues hay que hablar de bio bioregionalización o de una relocalización de la economía consumismo pues efectivamente como decía el compañero hay que empezar a hablar de austeridad hemos consumido de una forma brutal pero no hemos llegado a ser más felices por eso más bien realmente yo diría todo lo contrario porque si haces una encuesta realmente en la población actual realmente el que no está depresivo está con ansiolíticos el que no está bueno no paran de crecer también las enfermedades mentales en fin el individualismo pues hay hay una respuesta esta que es el colectivismo o sea si las cosas que hacemos no tiene que ser solo para el bien nuestro esto ya es cutre ya es del pasado como decía mi amigo Vigas Luna hacer una empresa solo para pensar en ganar mucha pasta esto ya es como una cosa cutre esto ya no el futuro es la economía del bien común haces algo evidentemente tiene que ser rentable claro por supuesto pero tiene que ser algo de lo que genere un bien no solo para ti sino para toda tu sociedad y quiero acabar ya citando uno de los axiomas más más terribles de la sociedad contemporánea que es que ni siquiera los partidos políticos de la extrema izquierda se atreven a poner en tela de juicio la usura y la usura es realmente uno de los principales males que nos acechan por todos lados cuando la usura estuvo prohibida en todas las tradiciones espirituales porque todos aquellos maestros antiguos sabían que una economía basada en el préstamo está condenada a como mínimo a la miseria de muchísimas personas y tal y entonces lo único quiero decir para acabar es que reflexionéis sobre estos axiomas sobre los que se rige nuestra sociedad y si no podéis darle la vuelta porque no siempre está en nuestras manos ¿no? por lo menos viváis de espaldas a ellos al menos desde desde vuestro corazón nuestra sociedad ahora mismo es como un ave que que en este ave hay mucha gente ¿no? hay gente que 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 le lleva un un cesto de 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 zanahorias orgánicas a su madre para que coma sano y hay otro tío que está haciendo cálculos de cuánto va a ganar en el próximo mes y hay otro que está rezando y hay otro que está escuchando la última canción de moda hay mucha gente en este tren pero este tren sigue su camino y posiblemente este este tren se 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 tenga un gran accidente porque la velocidad es cada vez más acelerada pero cuenta cuenta lo que hace cada uno dentro de este tren ¿no? y así si no podemos pararlo por lo menos en nuestro corazón sí que pongamos el freno porque vamos destinados hacia la locura absoluta gracias muchísimas gracias Pedro detrás de cada uno de esos axiomas que has mencionado seguro que hay bastantes preguntas que luego en el turno de preguntas podemos ir despertando por último Emilio sientes el favor bien bueno muchas gracias en primer lugar por invitarme a participar en este evento y doy la enhorabuena a los organizadores por el éxito del mismo bueno voy tal vez a repetir algunas cosas en las que se han dicho pero bueno como ya tenía la presentación preparada pues igual pueden ser útiles también para bueno efectivamente cuando nos planteamos esta mesa redonda una primera reflexión que hacemos es en qué medida está de alguna manera fallando la educación ambiental en este país bueno y en otros de occidente y me permiten recordar una cuestión que me pasó hace no mucho tiempo saliendo de mi casa donde vivo hay un muro que no sé muy bien por qué pero le llaman muro ecológico será porque hay una hiedra ahí que intenta agarrarse a la piedra como buenamente puede y al salir de casa pues me encontré un niño de esta edad más o menos no era este niño claro que estaba jugando con una pelota dando golpes a la hiedra o sea estaba dando pelotazos a la hiedra que estaba enfrente de él bueno seguramente ese niño habría ido a muchas clases de educación ambiental le habían hablado bastante del interés del medio ambiente de los ecosistemas pero estaba golpeando a un ser vivo que estaba allí y que en principio pues no es algo que le debería de producir una cierta empatía pero no parece que fuera el caso intenté hacerle razonar un poco sobre lo que estaba haciendo no sé si lo dejo en el momento en que yo estaba al lado pero luego siguió esto ya no puedo comprobarlo pero bueno en cualquier caso ya se ve que las clases que estamos dando a los niños no cambian la mentalidad y su acercamiento a las cosas que les rodean y recordaba en este sentido una frase de uno de los pioneros del movimiento ambientalista o conservacionista que es Aldo Leopold seguramente todos lo conocerán que indicaba ya hace unos cuantos años en su bien conocido libro digamos un diario sobre sus experiencias en una finca que tenía en las afueras de Wisconsin la conservación no acaba de ir adelante porque es incompatible con nuestra concepción abrahámica de la tierra abusamos de la tierra porque la vemos como una mercancía que nos pertenece cuando pensemos en la tierra como una comunidad a la que pertenecemos podremos empezar a usarla con amor y respeto o sea que ya se ve que cuando hablamos de la educación ambiental debemos de referirnos a algo un poco más profundo que dar información sino más bien es un cambio de actitudes y el mismo Leopold hablaba de este punto que me parece imprescindible cuando estamos hablando de la educación educación en el fondo siempre es esto siempre es transmitir unos valores siempre es intentar hacer a la gente mejor decía Platón que la educación pretende sacar la belleza y digamos la riqueza que todo el mundo llevamos dentro decía Leopold ningún cambio ético importante se llevó a cabo sino un cambio interno en nuestros intereses intelectuales lealtades afectos y convicciones la prueba de que la conservación no ha tocado aún esas bases de la conducta está en el hecho que la filosofía y la religión todavía no han oído hablar de ella esto ocurría en 1949 creo que tal vez no era exactamente justo lo que decía aquí Leopold pero bueno creo que en cierta medida pueden estar de acuerdo con lo que él decía eso ya no es realmente así desde estos últimos 50-60 años en donde ha crecido más esa percepción de que algo sustancial está ocurriendo en el planeta las grandes tradiciones religiosas y las grandes escuelas filosóficas se han planteado cuál es nuestra relación con el entorno y de hecho uno de los encuentros interreligiosos organizados en Asís tenía este enfoque ambiental muy claramente presente y se han publicado muchos libros de muy distintos líderes religiosos y de muy distintas tradiciones sobre esta cuestión de hecho uno de los más conocidos en nuestro entorno cultural Juan Pablo II pues hablaba claramente de un cambio de actitudes lo que en la terminología de la tradición cristiana se habla de conversión hay una urgente necesidad decía él de educar en la responsabilidad ecológica responsabilidad con nosotros mismos y con los demás responsabilidad con el ambiente su fin no debe ser ideológico ni político y su planteamiento no puede fundamentarse en el rechazo al mundo moderno o en el deseo vago de un retorno al paraíso perdido la verdad de la educación de la responsabilidad conlleva una conversión auténtica en la manera de pensar y en el comportamiento llegamos a eso o no llegaremos realmente a una educación de fondo naturalmente esto también ha preocupado a distintas posturas de distintos plantamientos filosóficos no es un cuestión únicamente insisto de actitudes sino más bien de valores de prioridades de comportamientos que lleve a un como decía bien Jose María a una empatía a crear una emoción un sentimiento que vaya más allá de la pura racionalidad no solo somos cerebro también somos corazón naturalmente y eso nos lleva a actuar a tener unas razones que pueden fundamentarse en muchas bases pero estas dos que hemos citado a lo largo de esta mesa redonda me parecen especialmente relevantes y no necesariamente contradictorias las posturas filosóficas y las distintas cosmologías religiosas la importancia de la empatía Raquel Carson es bien conocida como una de las pioneras de la preocupación por el impacto que tiene el deterioro del medio en nuestra salud además de su bien conocido libro La primavera silenciosa hay otro recientemente traducido que recomiendo a todo el mundo es muy finito de leer y creo que sería una lectura casi obligatoria para las personas que trabajamos en el mundo de la educación ella dice ¿cuál es el valor de conservar y fortalecer ese sentido de sobrecogimiento y de asombro? ¿este reconocer algo más allá de las fronteras de la existencia humana? ¿es explorar la naturaleza solo una manera agradable de pasar las horas doradas de la niñez o hay algo más profundo? ¿educar sobre la naturaleza o educar en la naturaleza? bueno en este sentido la experiencia de las Forest Schools que no sé si habéis tocado imagino que sí a lo largo de estos días pues me parece especialmente interesante no se trata solamente de dar las bases el conocimiento sobre cómo funcionan las cosas sino de sentirse parte de ellas de crecer aprendiendo conociéndolas cuando pensamos sobre las razones por las que hacemos las cosas pues en el fondo uno se plantea cuáles son sus valores cuáles son sus convicciones y por qué actúa en última instancia yo hace poco en una clase que tenemos de ética ambiental en la Facultad de Ambientales de Alcalá que lamentablemente diré que es la única que se da en España y evidentemente las facultades que gestionan el medio ambiente deberían de conocer más estas bases filosóficas y cosmológicas del acercamiento al medio ambiente yo les decía cuando uno se plantea una cosa tan obvia como esta que nos planteamos muy a menudo en este país donde parece que es una pregunta que debería obviar pero todavía está bastante presente si hacemos o no hacemos un pago con IVA o sin IVA pues uno ante eso se puede plantear si lo hace o no lo hace y la decisión que toma sobre esta decisión ética sobre este dilema ético pues puede basarse en muchas cosas una en la economía naturalmente es más barato pagar algo sin factura en la legislación pues en este país no nos distinguimos precisamente por un excesivo respeto a la ley por el miedo el riesgo de que algo pueda ocurrir alguna consecuencia negativa tenga aquello por la costumbre que es lo que hace todo el mundo por la costumbre que es lo que uno hace habitualmente o por la tendencia a la mayoría que es lo que hace la gente o por las convicciones éticas o incluso por otro tipo de motivaciones pero en última instancia cada acción cada decisión que tomamos está llevada por unas posiciones por unas convicciones donde nos situamos en última instancia hace no mucho hemos hecho hemos promovido desde la cátedra un estudio sobre el contenido de ético de los libros de texto en el ámbito de las ciencias naturales y las ciencias sociales y bueno se constata algo que más o menos presumíamos y es que estos temas no están explícitamente tratados y a la hora de tomar una decisión pues la postura que uno tenga las convicciones filosóficas o religiosas que uno tenga pero lógicamente influye mucho en las actitudes y en las decisiones que en última instancia tomamos uno se puede llegar guiar por la lógica del deber por la necesidad de dar ejemplo de que su conducta sea ejemplar por las consecuencias que eso vaya a tener sobre sí mismo o sobre los demás por la búsqueda de la virtud por el placer en fin hay muchas escuelas que plantean distintas posturas éticas y en función de esas posturas uno toma unas u otras decisiones de alguna manera pasa lo mismo exactamente el grado de compromiso que uno tenga con una determinada cosmología religiosa pues va a influir su práctica moral cotidiana de alguna manera estas posturas filosóficas o religiosas pues afectan al comportamiento concreto a las decisiones concretas que tomamos sobre nuestros hábitos de consumo sobre nuestra manera de transportarnos sobre nuestra relación con el entorno y ahí naturalmente pues es bien conocido que existen desde posturas pues más antropocéntricas o más ecocéntricas y toda una gama muy amplia de éticas intermedias naturalmente depende de donde se ascriba uno en un lugar o en otro de esta gama de posibilidades pues las acciones que toma en última instancia son muy distintas y el hecho de que uno tenga preocupación ambiental no quiere decir necesariamente que esté más cerca digamos del extremo verde de este rango no necesariamente las posturas pues son muy variadas he puesto aquí tres citas que son un poco digamoslo así radicales si se quiere pero que de alguna manera no dejan de estar ahí presentes cuando leemos la primera que es un poco dura perjudicar a los pingüinos a los pinos la ambiertiana o los hallazgos geólicos es sin más simplemente irrelevante los pingüinos son importantes solo porque a la gente le gusta verlos andando sobre las rocas esto nos puede parecer absolutamente escandalizante pero no hemos de olvidar que el 80% de las personas de este mundo piensan así básicamente y eso es un punto de partida tenemos que conseguir que vayan desplazándose en el rango pero lamentablemente la gente es fundamentalmente atropocentrista incluso las personas más cercanas al medio lógicamente pues tenemos siempre un punto de referencia humano no podemos negarlo unas éticas intermedias que irían más en la línea de una responsabilidad ambiental de un nivel de consumo y de conducta que sea más acorde con el medio que reduzca nuestro impacto en el medio como esta cita tomada del libro de Jesús Ballesteros o en una posición digamos más extrema el biocentrismo el ecologismo más radical en donde el ser humano pues tiene un papel prácticamente equivalente a cualquier otra especie o incluso se puede considerar como un ecologismo anti-humanista en donde el ser humano es el principal se considera como el principal cáncer del planeta y en este sentido pues reflexionar sobre el papel del ser humano en la ética de la conservación me parece muy relevante algunas posturas pues pueden plantear que lo mejor que podemos hacer como seres humanos es autoextinguirnos evidentemente hay otras posturas mucho más optimistas que llegan a plantear pues eso una relación mucho más acorde y hay posturas intermedias que incluso les parece muy natural que sigamos haciendo estas barbaridades puesto que desde un punto de vista estrictamente naturalista entre comillas pues somos una especie más y tomamos ventajas de nuestras capacidades y por tanto pues digamos lo que hacemos es lo mismo que hace cualquier otra especie como aparece en esta larga cita de Watson en definitiva parece razonable que vayamos más en la línea de estimular pues esas dimensiones que cambien la actitud de fondo que promuevan pues una ética cercana a la responsabilidad ambiental que restauren el valor sagrado de la naturaleza y que de alguna manera recuperen también todas esas conexiones vitales más allá de las puramente racionales como antes también se ha citado que de alguna manera pues hagan que nuestros nuestros descendientes pues sean tengan y vivan una relación mucho más acorde con el medio muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.